Desde CyberTron para todo el mundo y bienvenidos a un nuevo video para el canal Josueta5TF Estamos en un nuevo video donde les voy a estar hablando sobre el análisis al primer trailer oficial Que ha salido de la nueva serie de Transformers con Netflix, Transformers, BotBots Esta es la serie que hemos estado hablando muchísimo desde el año pasado incluso cuando se dio las primeras noticias Y ahora si ya tenemos lo que viene siendo el primer trailer que por si no lo han visto se los dejaré en la descripción para que lo puedan ver Y luego regresen a este video que vamos a estar haciendo el análisis Porque aquí no se los voy a poner completo pero les voy a analizar casi cuadro por cuadro Todo lo que se vio en este nuevo trailer de la siguiente serie BotBots Así que sin nada más que decir empecemos de una vez con este video Y es que muy bien finalmente hemos tenido el trailer Algo que hay que decir es que obviamente al ser algo de Netflix era muy obvio de que íbamos a tener un doblaje latino Creo que es algo que puedo mencionar antes de pasar al análisis de cada parte en si como tal Pero bueno ya pasando lo que viene siendo el trailer vemos unas cuantas escenas de un centro comercial No hay como que gran cosa y luego tenemos a unos BotBots Que aún la verdad todavía desconozco cuáles son sus verdaderos nombres Pero tenemos una hamburguesa, tenemos lo que viene siendo una planta, una bola de fútbol Lo que también creo que si me quedó fuera un destornillador Y también lo que se llama esto que se utiliza para los baños Luego aquí tenemos dos personajes BotBots más que están como utilizando las cámaras del centro comercial Y luego vemos de que aparece una referencia a uno de los primeros BotBots Que habían salido en la línea de figuras original de esta miniserie O sea la miniserie de los BotBots no a la serie de televisión ni mucho menos de Netflix Y no a la serie de figuras Y aquí tenemos a la Donna, es uno de los personajes más icónicos que yo creo que hay dos BotBots Y me gusta que lo hayan metido acá, se nota que es una muy buena referencia Y hay que ver cuáles otros personajes originales de la línea de figuras saldrán en esta serie Luego tenemos una imagen donde están un montón de BotBots como que festejando O sea se nota que ellos solamente pueden aparecer en la noche debido a que los humanos no los pueden ver Es como prácticamente robots sin desgadas, o sea el concepto de robots encubiertos Pero ahora mini robots encubiertos en un centro comercial ¿Entienden a lo que me refiero? Luego vemos de que cuando dicen de que ahí viene un humano todos se transforman Y prácticamente se esconden porque vemos que este humano que es como un centro comercial Pues bastante grande Vemos de que él llega en este lugar y ahí es donde él está diciendo de que Ah no puede ser, se perdió un capítulo ¿no? Pero se ve que los BotBots originalmente están tratando de escapar de él Luego tenemos una imagen donde aparecen todos los bandos que hay Que por lo que tengo entendido los bandos son como cada sección, cada grupo que hay en este centro comercial Donde cada uno de ellos intenta sobrevivir a su manera Y pues prácticamente los BotBots que conocemos que son estos que tenemos acá Estos cinco, que repito todavía no me sé sus nombres como tal Pero os veo que ya cuando salga la serie o antes sabremos cuáles son Pues prácticamente ellos van a tratar de encajar entre algunos de los grupos que hay en todo el centro comercial Porque como pueden ver tenemos un mapa donde aparecen todos, que hay demasiados Hay unos que son como de cosas de deporte Luego hay otros que son como de golosinas Luego hay otros que son como de computadoras o electrónicos Luego hay unos del baño que literalmente parece el Transformer que es una caca Esto originalmente también está en la línea de figuras de BotBots que había salido hace ya tiempo Y pues también está bueno que hayan metido una de las más icónicas Que era una caca que sí lo metieron a lo que viene siendo la serie Me parece algo bastante bueno, un buen guiño a lo que viene siendo la línea de figuras Y está bastante interesante Luego tenemos otros que son como de limpieza o que están todos juntos Y luego vemos de que ellos llegan al lugar como para celebrar una mega fiesta de BotBots Y luego aquí es cuando les mencionan a ellos de que tienen que hacer algo Para poder unirse a lo que viene siendo la cosa sobre todo el centro comercial Y todos los equipos que hay en este lugar Luego vemos de que ellos dicen, tenemos que hacer algo Y se van en un autopizza Eso está muy interesante Parece que el vehículo que ellos tienen acá es una pizza Porque bueno, no se transforman en un vehículo Se transforman en cosas de un centro comercial Por lo cual la mejor manera de moverse es un autopizza Obviamente se nota que esta serie lo que tiene es un rumbo muy Pero muy infantil Es para series de mayores de 7 años Por lo cual es comprensible que tenga esta calidad Igual yo siento que es algo que Transformers siempre necesitó tener Yo siento que Transformers es algo bueno que tiene Es que tiene de todo De todo un poco O sea, ustedes pueden encontrar las cosas más selles Las cosas más infantiles Las cosas para todo público Historias de diversión Historias de mucha acción Y mucho más Y me parece que una serie de este estilo es algo que siempre tuvo que haber llegado Luego tenemos muchas más tomas Tenemos esto de que nos mencionan de que el humano está tratando de capturar a los botbots Sea lo que sea Y prácticamente hace planes como para encontrarlos Y luego tenemos más escenas divertidas Luego vemos aquí como que los personajes están como en una especie de baile O algo así Vemos que andan como elegantes Se ve más ahí interesante La verdad este grupito se ve muy bueno Como que es un grupo agradable para una serie de botbots Que yo siento que era algo que ya de por sí tiene mucho potencial Con esta serie se ve que mucho más Además luego vemos una escena donde la hamburguesa esta se revienta Todo a contra Bueno, no se revienta Sino que choca contra una ventana Pero parece que esto fuera gore Pero no fue gore No es ni siquiera sangre ni nada Pero obviamente si fuese sangre sería muy gráfico Y luego tenemos la última escena que dice Transformers Botbots Y vemos a los cinco personajes ahí abajo Y también luego tenemos de que están hablando De cuál es el más tonto del equipo Que no van a mencionar nombres Y luego vemos de que está él mencionando Que es el más tonto Y ahí acabaría el trailer La verdad es que yo sí se los tengo que admitir No es una serie que vaya como dirigida completamente para mí Pero la tengo hype Porque creo que es la primera vez en tanto tiempo Que vamos a ver algo bastante diferente de Transformers Y es algo que yo siento que Si hacía falta O sea, Transformers les repito Es algo que está para todo público Literalmente para todo, todo, todo público Los que coleccionan solamente figuras Los que solamente ven cosas de entretenimiento como películas Los que solamente leen los cómics Los que solamente leen las series O lo que hacen de todo un poco como yo Pues la verdad esto me alegra bastante Ver que van a sacar una serie para niños con esta calidad Me parece algo que me recuerda mucho a series Como por ejemplo los jóvenes titanes en animación No creo que la historia vaya a estar al set sobre eso Creo que va a ser una historia más simple La que vamos a estar viendo en esta serie Pero está bueno O sea, me gusta que es algo innovador Es algo diferente en la franquicia de Transformers Y aparte que es una serie después de tantos años Ya prácticamente casi tres años En 2D Me agrada muchísimo Porque la última fue Vescue Bots Academy Me gusta mucho que hayan regresado a Transformers Aunque no es específicamente Transformers como tal Pero aún así cuenta Con alguna serie en animación 2D Eso de verdad me fascina muchísimo Y ya quiero ver cuando sale Que por si se preguntan Dónde y cuándo sale Sale el 25 de Marzo en Netflix No se ha confirmado cuántos capítulos tendrán Ni cuánta duración será Pero yo creo que se había dicho por ahí Que la duración de cada capítulo Va a ser de 20 minutos Por lo cual va a ser de una serie normal Y me parece bastante curioso Me parece bastante curioso esto Porque no sé si soy el único Que le da como unas vibras De las típicas series Que salían de esos años Del 2008, 2010, 2012, 2013 Que hagan tanto en Cartoon Network O Disney XD Incluso o sea Como que me dan esas vibras Y me parece algo bastante bueno Porque Transformers nunca tuvo algo así como tal En su tiempo Las primeras series ya infantiles De verdad que tuvimos de Transformers Fueron las dos primeras de Rescue Bots Y ahora esto Por lo cual me parece un buen camino Que está tomando Transformers Para poder expandirse Hacia el público más chico Y ustedes no se preocupen Porque digan De que ahora todo va a ser infantil Porque si quieren algo Si quieren algo pues ya Para mejor edad O más maduros Pues tienen la nueva película Life Action Que viene para el 2023 Y tienen también la nueva serie Que va a ser la continuación De War for Cybertron Kingdom En Netflix Que sería Legacy Que todavía no sabemos Mucha información de esta serie Pero también vienen Así que es el momento Para que los pequeños Tengan series Así que ustedes Espérense Si es que no les gusta eso Porque también recuerden Esta serie no está dirigida Para las personas Que ya quieren cosas más maduras No Estos son apenas para los niños Así que No tiene sentido quejarse De algo para niños Cuando ustedes no son El objetivo principal A menos de que vayan A hacer una crítica objetiva Claro que a ellas Sería otra cosa Pero pues sin nada más Que decir Muchas gracias por ver este video Díganmelo a ustedes Que opinan sobre el trailer De BotBots Y todo lo que tuvimos La verdad Yo creo que ya les dije Toda mi información Y también lo que viene siendo Opinión respecto a esto Así que no hace falta Decirlo tal cual Díganmelo a ustedes En los comentarios Todo lo que opinen Y sin nada más que decir Recuerden que no importa Qué habitación de la vida estén O quién es A ustedes La vida siempre será Mucho más De lo que pueden ver Nos vemos Gracias por ver el video